Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo sabía que este era un tema que daba para que tú tomaras ciertas notas en tu cuaderno. Pues sí. Vamos a ello. Qué bien me conoces. Vamos. Pues mira, ya que vamos a hablar y se va a hablar en este programa, y como se habla tantas otras veces de la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo he querido fijarme en mi cuaderno precisamente de su pareja, porque si te das cuenta de Alberto González Amador, sabíamos muy pocas cosas, apenas ninguna. Y yo creo que estaba bien que así fuera, sabíamos que es técnico sanitario, un padre amantísimo, una pareja fetén, discreto, de esos que saben dar su sitio a las mujeres, que es probablemente una de las expresiones que más repelús me producen. Estaba bien que así fuera porque a las parejas de los líderes políticos conviene dejarlas a un lado, no hurgar en su intimidad y solo poner los focos en quien tiene la vida pública. ¿Verdad que sí, presidenta? Por eso, ahora que sabemos, y que sabremos más probablemente, conviene creo apuntar algunas cosas. Por ejemplo, que se puede ser administrador de una empresa cuyo nombre sea, atención y a ver si me sale de seguido, Masterman and Whiteacker Medical Supplies and Health Process Engineering. Yo estoy siempre a favor de los nombres de esta cayetanía empresarial que no va a lo sencillo, que es el quiero y no puedo del naming, pudiéndole haber puesto, pues yo que sé, hermanos Salcedo Ingenieros o hermanos González Ingenieros, pero no, no bastaba con eso. También sabemos que estamos ante otro de esos ejemplos de meritocracia hecha a base de esfuerzo, de sacrificio, de querer trabajar como pocos, que es una de las cosas que más le gustan en el mundo a Isabel Díaz Ayuso. He aquí a un emprendedor, con su agenda de contactos, con su entramado de facturas, empresas pantalla, con sus comisioncitas. Podría haberse las llevado por vender proyectos, Engineering and Consulting and Emprending, lo que sea, pero prefirió vender mascarillas y forrarse, y de paso ahorrarse un pico en impuestos con un poquito de fiscalidad y documentalidad fake. Comprarte un piso en Chamberí de 200 metros, con su vestíbulo, su aseo de cortesía, esa cosa tan bonita, todas esas cosas tan estupendas, es que está muy bien, porque demuestra además que en esta vida todo es posible. Como que un González a secas, sin apellidos compuestos, sin tener que haber hecho una buena boda, que es otra expresión terrible, puede prosperar hasta lo más alto a una y esperanza, amigos. En cambio, defraudar Hacienda no está bien. Y defraudar Hacienda tanto como para que la Fiscalía te denuncie, tampoco. Te llames como te llames y hagas lo que hagas. Y forrarse en medio del dolor, del miedo, de los muertos apuñados, sencillamente da asco. Te llames como te llames, González, García, Luceño, Medina, hagas lo que hagas.